Aquí está Flor de Ollirita, dice Aquí está la flor de Ollirita Vamos Arriba la alegría Abajo las penas Goza la vida, mi amor Feliz aniversario de Stalin Manrique Gracias por tu cariño, hermanito Te deseo muchos éxitos Siempre adelante trabajando con la bendición de Dios Y con el cariño de este público hermoso Que siempre nos da su cariño Su aplauso Gracias hermanito lindo Gracias a ustedes Trabajamos a nivel nacional Muchas gracias Un poquito delicado de salud Pero estamos aquí Cumpliendo con todos ustedes Y cumpliendo con Stalin Manrique Muchas gracias ¿Cuánta gente te quiere Flor de Ollirita? ¿Qué a gente te quiere? Te quiere todo el Perú Y lo cantamos todos Díselo, díselo Señor cantinero Díselo, díselo, díselo Señor cantinero Díselo, díselo Díselo, díselo Todo ha sido una mentira Las cosas bonitas que él me decía Te quiero, te amo, te doy Y los brazos arriba 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 Señor cantinero Señor cantinero Señor cantinero Señor cantinero Díselo, díselo, díselo Que quiero emburrarme de cruz Y los brazos arriba Que quiero tomar Hasta no saber ¿Qué es eso? Tus besos, sus canistas y sus promesas Cuando había sido una mentira Las cosas bonitas que él me decía Te quiero, te amo, te doy Arriba el cañete Y los brazos arriba Y los brazos arriba Díselo, donde mi amor Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Y llevándolo dentro de la señụcera Y duérrate, 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 duérrate Esta vitecita, esta papidita Esta vitecita Dale con los putos, dale con las teclas Goza la vida, vive la vida Ya no rígur, ya no rígur, no viene su Y ahora Vamos, levando, levando Y llegó, levando Y entre los guajos arriba Momentos amargos que pasó yo Hacía borrachita, mi bebé Con tiras, engaños, malditas Si estás como tú, buena linda Momentos amargos que pasó yo Hacía borrachita, mi bebé Con tiras, engaños, malditas Soteros, arriba, soteros Soteros, arriba, soteros Zapateras, zapateras, zapateras Con cariño Mueve tu cu, mueve tu cu Mueve tu cu, mueve tu cuerpo Pues hoy encargo que no se atas por viento Y yo me rompo Así se goza, así se va Aquí se va ¿Quién está ganando? ¿Los hombres a las mujeres? ¿Quién está ganando? A ver Con los varones, un sirvido a los varones El único cariño El único cariño El único cariño El único cariño ¡Gracias! Gracias.